La bella Giselle Bunchen será la chica de Ipanema en la inauguración de los Juegos de Río el próximo 5 de agosto. La supermodelo volverá a subirse a una pasarela para recorrerla frente a más de mil millones de personas que se espera que vean la ceremonia de apertura en el Estadio Maracaná de la ciudad brasileña. Lo hará al ritmo del clásico de Bossa Nova, que tocará al piano al músico Paolo Jovín, hijo de Antonio Carlos Jovín, el compositor de la canción hace ya más de medio siglo. Se dice que será la apertura más sexy de unas olimpiadas con cientos de hombres y mujeres bailando samba y que el tema será la evolución de la historia del país y su extraordinaria diversidad, con referencias a la selva, el carnaval y el baile en tres horas de espectáculo. La leyenda del fútbol, Pelé, será el encargado de encender la llama olímpica, con la que dará inicio a los Juegos y disfrutará un honor como recompensa a su maravillosa carrera deportiva. Los detalles más atractivos de la ceremonia comienzan a asomarse después de la polémica por el miedo al virus del Zika de algunos países y los escándalos sociales, Brasil más que nunca se juega la victoria.